La chica que ves en pantalla el día que salió de su casa por última vez, su mamá le habría dicho que no fuera, que sentía que algo horrible podría pasar. Sin embargo, ella, sin pensarlo mucho, decidió irse. Horas más tarde, se abre una denuncia por la desaparición de la joven Brittany Drexel. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Tres Leyendas. A Chocolatito que me escribió gracias. Gracias a ti leyenda por tu apoyo, por estar aquí valorando mi trabajo. Quiero que estés muy bien y que termines de pasar un excelente año. También quiero agradecer a Jessy Flores que me escribió gracias. Gracias a ti leyenda por tu apoyo, por estar aquí apoyándome. De verdad, es muy lindo para mí. Te envío un gran abrazo, también te envío un beso cósmico y deseo que te encuentres de maravilla. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿alguna vez te ha pasado algo por contradecir a tu mamá? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Brittany Drexel fue una joven atlética, carismática y deportista. De baja estatura y una actitud simpática que hacía amigos fácilmente y sabía decir las cosas de frente. Manifestando sin condescendencia cuando algo no le gustaba o le resultaba incómodo de tratar. Nacida en 1991 en los Estados Unidos, Brittany creció en la ciudad de Nueva York. Era hija de la señora Dawn Drexel y fue adoptada como ahijada por el señor Chad Drexel de descendencia turca. Luego de que se casara con su madre. La joven tuvo una infancia feliz, era parte fundamental del equipo de fútbol de su escuela. Destacaba por su gran talento con la pelota. Habrían ganado varias competencias y entrenaba para mejorar su técnica. También era una apasionada de la estética, la cosmetología y el mundo del modelaje. Fantaseaba con desfilar en pasarelas o ver su rostro en los anuncios de la televisión. Aunque vocacionalmente quería estudiar medicina y ser profesional algún día. Brittany realmente era una mujer hermosa. Con una autoestima inquebrantable, confiada en su talento y en su sensualidad. A pesar de haber nacido con un problema ocular llamado estrabismo. Una desviación en su ojo derecho por el cual no podía ver nada. Luego de haber recibido varias operaciones durante toda su vida. Por ello, la mujer solía usar lentes de contacto azules para disimular su mirada imperfecta. Durante su adolescencia, la relación entre sus padres cruzaba por una irremediable situación que iba en declive. La ruptura amorosa entre ellos la afectó mucho. Se separaron. La señorita Brittany vivió en casa de su madre, pero extrañaba mucho a su padrastro. Se había vuelto para ella una especie de figura paterna y un amigo. Por lo que sentía profundamente su ausencia. Las notas en la escuela habrían bajado significativamente afectando su promedio escolar. La depresión se había incrementado. Permanecía horas encerrada en su habitación sin querer salir. La relación con su madre se había vuelto más intensa. Discutían muchísimo y la personalidad de Brittany se hacía rebelde y altanera. En el mes de abril del año 2009, Brittany de 17 años le pidió permiso a su mamá para viajar a Myrtle Beach, Carolina del Sur, junto a su pareja y algunas amigas del colegio que la habían invitado. Pero la señora Dawn Drexel no le otorgó el permiso de viajar a su hija, porque no conocía a las demás adolescentes que la acompañarían. Estas jóvenes no eran las amigas que frecuentaba en el instituto, sino al parecer un grupo de amigas que habría conocido recientemente. El instinto de madre, tal vez una corazonada o simplemente una premonición o una sospecha, le decía a la señora Dawn Drexel que las cosas no iban a salir bien durante su viaje. A pesar de los reclamos, la pataleta y la actitud berrinchuda de su hija, rotundamente se negó a darle la autorización a su hija. Brittany se molestó muchísimo, exasperándose y entrando en depresión. Su madre trató de tranquilizarla, le permitió ir a la casa de su novio para calmarse, para compartir con él, visitarlo y luego volver en la noche, pero la joven tenía otros planes en la cabeza. El día 22 de abril de 2009, la adolescente engañó a su madre y se fue a Carolina del Sur a escondidas de su familia, junto a sus amigas que habrían planeado su cuartada con anticipación. El novio de Brittany se encargó de cubrirla todo el tiempo, pero no fue a la excursión con las jóvenes, por lo que cuando reportó a su suegra que su hija estaba en la playa, la mujer creyó que aún estaba en la ciudad. Días después, Brittany llamó personalmente a casa para reportarse indicando que había llegado a la playa de Middle Beach. Luego, habría reservado una habitación en el Hotel Bar Harbour junto a sus amigas. Esa noche, los amigos de la joven, durante la fiesta, empezaron a consumir sustancias ilegales y diferentes tipos de estupefacientes en frente de ella, lo que la incomodó muchísimo ya que, contrario a ellos, ella no era consumidora habitual de estas sustancias. Sin generar problemas o discusiones, se despidió de sus amigos aproximadamente a las 8 de la noche y resolvió salir a caminar junto a la playa recorriendo unos cuantos kilómetros hacia el sur por South Ocean Boulevard hasta otro hotel llamado Blue Water Resort con la intención de visitar a otro de sus amigos, el joven Peter Brosowitz, un chico de 20 años a quien habría conocido hace poco tiempo, promotor de clubes nocturnos y agencias de modelaje que habría reservado esa habitación y se estaba hospedando por poco tiempo, alguien con quien podría concretar ofertas laborales en el campo del modelaje, un sujeto de interés, todos los detalles de sus movimientos en Carolina del Sur, sus decisiones, sus pensamientos y sus acciones. Brittany lo iba comunicando a su novio en Nueva York con quien hablaba por mensajes de texto permanentemente desde su teléfono celular, reportándole a qué hora salió del Hotel Bar Hairboard y a qué hora llegó al Hotel Blue Water Resort para platicar con su amigo. Su confianza en común era bastante. Brittany salió del hotel a las 8.45 pm, pero nunca retornó a su habitación en el Hotel Bar Hairboard a 15 minutos caminando de donde estaba. Los registros de seguridad del Hotel Blue Water constatan que el joven Peter Brosowitz abandonó la habitación 4 horas después de que la joven Brittany saliera de ella. También hay filmaciones de las cámaras en el hotel donde se ve a la mujer vestida con una blusa sin mangas color blanco y negro, un par de chancletas, unos pantalones cortos y un bolso pequeño. Se ve a la mujer entrar y salir posteriormente del Hotel Blue Water a las 8.45 pm. Luego de ello, no fue vuelta a ver por sus compañeros ni amigos quienes se habrían quedado de encontrarse en la zona de Rochester, en un hotel diferente. El novio de la señorita Brittany dejó de recibir comunicación con su novio a las 9.15 minutos, casi 30 minutos después de su último registro en las cámaras del hotel, tras abandonar el Blue Water, camino hacia su habitación reservada en el Hotel Bar Hairboard. Brittany no respondía a los mensajes de texto ni contestaba a su teléfono móvil. Su novio trató de comunicarse con los amigos con quienes viajó a la excursión pensando en que tal vez alguien sabría algo de ella, pero nadie le otorgó información clara. Al parecer había desaparecido caminando sola por la carretera, por lo que preocupado el novio de la joven, sin rastro, decide llamar a la señorita Dawn Rexell, madre de Brittany, y reportarle lo sucedido, comunicándole que su hija está perdida en una ciudad diferente y que él personalmente no fue con ella en su excursión. Evidentemente la señorita Dawn Rexell no tomó la llamada con tranquilidad, ni siquiera estaba segura de que su hija en verdad había ido a Middle Beach intranquila, se contactó con su exesposo para informarle que su hija estaba desaparecida. Luego puso el denuncio formalmente ante las autoridades policiales. Su exesposo se reportó con la policía de Rochester, quienes organizaron varias jornadas de búsqueda intensa. Revisaron todas las cámaras de seguridad del Hotel Blue Warrior y del Hotel Bar Hairboard, localizando no solo los últimos momentos en que la joven compareció al recinto turístico, sino también identificando con claridad al amigo promotor de bares al que la joven visitaba, un joven identificado con el nombre de Peter Brosewitz, de 20 años. La policía también entrevistó a los amigos de la joven, pero ninguno arrojó datos determinantes para la investigación. En la habitación de Brittany, los investigadores encontraron diferentes prendas femeninas, también artículos de aseo y objetos personales, pero su bolso y su celular no fueron hallados en ninguna parte del cuarto. No obstante, el dispositivo telefónico se podía rastrear. La señal apareció a lo largo de la Ruta 17 en Estados Unidos, cerca al condado de Georgetown, Charleston. La señal se detuvo en la mañana del 26 de abril, indicando una zona peligrosa por animales de pantano y reptiles. Los investigadores buscaron en Middle Beach, también en terrenos baldíos, pozos o lugares, donde podrían haber arrojado presuntamente el cuerpo de la joven, pero no tuvieron éxito en sus exploraciones. Por otro lado, los padres de la joven seguían participando en la búsqueda de su hija, repartiendo carteles de personas desaparecidas, interviniendo en informes de prensa y voz a voz. Los padres de Brittany participaron en varios programas de televisión con gran audiencia para comentar su caso entre los que estuvo el programa de televisión Dr. Phil y el canal investigativo Discovery para octubre del año 2010. La señora Dawn Rexel se radicó en Middle Beach en el año 2014, conservando las esperanzas de encontrar algún día a su hija y así estar más cerca de la verdad, mudándose a pocas casas de donde fue vista por última vez. La hipótesis de la señora Dawn era la de que su hija fue secuestrada por una presunta red de tráfico de personas con la falsa promesa de sumergirla en el mundo del modelaje y la pasarela. Sin embargo, la policía de Middle Beach declaró que no se habían visto nunca casos de tráfico para ratos íntimos durante su jurisdicción, por lo que tajantemente fue descartada esa teoría y nunca se investigó seriamente. En el mes de junio de 2016, el FBI formalmente se unió a la búsqueda bajo la hipótesis no solo de una desaparición, sino también la de un homicidio. Emiten un informe donde se cita que Brittany pudo haber sido secuestrada en Middle Beach, luego trasladada cerca de Georgetown, donde habría sido ultimada y desaparecida, pues en esa zona fue identificada por última vez la señal de su teléfono celular. La policía ofreció $25,000 de recompensa por información relativa al caso. Meses después de las pesquisas, el diario The Post-Own Courier dio a conocer cómo el FBI estaba tras la pista de un hombre llamado Timothy Daushon Taylor, un ex convicto por cargos no relacionados, denunciado por uno de sus deudores, visto junto a una mujer en una casa de seguridad para fugitivos. Presuntamente Timothy habría sido mencionado por otro preso en Carolina del Sur, un tal Taequann Brown, condenado a 25 años por homicidio involuntario, quien quería contribuir con la justicia. El señor Taequann Brown le dijo a la gente del FBI cómo vio a la joven desaparecida en una denominada casa segura para convictos, luego de que fuera a pagar un dinero que debía. Allí, Brown vio cómo Timothy Daushon abusaba de la joven junto a otros hombres. Dice que en un momento Brittany logró escabullirse y trató de escapar, saliendo de la casa por unos instantes semidesnuda, pero fue nuevamente interceptada y golpeada con la cacha de un arma de fuego, solo para ser devuelta al domicilio ilícito. El señor Taequann Brown comenta que escuchó varios disparos, suponiendo que habrían asesinado a la joven. El ex convicto relata que después vio cómo varios de esos hombres sacaban un cuerpo envuelto entre sábanas, el cual fue arrojado en un estanque de cocodrilos a varios kilómetros del lugar. Este testimonio fue corroborado con otro preso que declaró de manera anónima lo sucedido. Timothy, implicado como primer sospechoso, había sido arrestado por el robo de un restaurante de McDonald's en Mount Pleasant, donde se encargó de manejar el auto del escape, fallando en su cometido. El acusado en el año 2016 negó todos los cargos en su contra, negando ser un delincuente de índole íntima. En el mes de mayo del año 2022, un sujeto llamado Raymond Moody, quien estaba registrado en la base de datos de la policía como un agresor íntimo, fue capturado por la policía bajo cargos de secuestro, asesinato y abuso. Raymond se habría quedado en un hotel aledaño, cuando Brittany y sus amigos visitaban la playa de Middle Beach en Carolina del Sur en el 2011. Durante esos días, el sospechoso fue multado por exceso de velocidad. Días después, al ser capturado, Raymond confesó su crimen y se declaró culpable de todos los cargos contra Brittany. Posteriormente, indicó el lugar exacto en donde había desechado los restos de Brittany, localizado semanas después en los bosques de Georgetown, a 53 kilómetros de donde fue vista por última vez con vida, reconocida solamente por sus registros dentales, pues habría sido parcialmente devorada por los cocodrilos. Las tecnologías de rastreo fueron determinantes para dar con la captura del implicado, pues habrían mejorado con los años. Así fue como nuevamente se pudo revisar la trayectoria de la joven por la ciudad a partir de las señales de su celular indicando que luego de salir del Hotel Blue Water, la mujer viajó hasta Georgetown a gran velocidad, por lo que era evidente que estaba a bordo de un vehículo durante el trayecto. Se detuvo justo en el lugar donde Raymond fue multado. Cámaras de la carretera lo situaban con la joven durante su recorrido, siendo ambos dos desconocidos que se encontraron por la vía fatalmente. En octubre de 2022, Raymond fue condenado a cadena perpetua por el caso. La señora Dawn Rexel agradeció a los investigadores y demás implicados en la investigación, considerando que finalmente se hizo justicia por el caso de su hija. Si te gustó la investigación de este caso leyenda, déjame saber con un misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tests Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.